Hola Joaquín, nos hemos reunido para analizar el próximo Clásico y yo te voy a poner mi visión, a ver luego cómo lo ves tú. Bueno Fernando, pues nada, encantado de saludarte, ya ganamos 1-0 porque os hemos hecho hacer este rollito en castellano, en catalán, no lo vais a hacer, con lo cual 1-0 para el Madrid, no está mal. Para mí el Barça llega muy bien porque acumula una racha de 39 partidos sin perder, y eso ya es mucho, tiene a sus mejores jugadores en racha, a los delanteros, y además salvo la lesión de Mathieu que es un secundario de lujo, pero un secundario al fin y al cabo no tiene grandes bajos. Por un gol de Cristiano y dos de Bale, que llega como un tiro, espero que Bale destaque mucho en este partido, porque claro, se ha fumado el de las selecciones nacionales, se quito de en medio Ramos después del partido contra Italia, Busquets como digo, en fin, pero Bale llega fresquito y creo que va a ser el jugador del partido junto con Messi. También claramente el Barça juega de local, está en una línea de juego y de resultados espectacular, porque además tiene una motivación extra, que es rendir homenaje a la figura de Johan Cruyff. Puede dar carpetazo a la liga, pero el Real Madrid lo único que va a ganar, lo único que puede ganar esta temporada es allí, el partido del Camp Nou, el Madrid no va a ganar nada más. Pero yo creo que sí que va a intentar dar el golpe de mano en Barcelona y creo que puede conseguirlo.